En 2013, ¿el comunismo está muerto y enterrado? A esto y más responde Iván de la Nuez, quien publica el Comunista Manifiesto. Iván de la Nuez publica el Comunista Manifiesto, donde reflexiona sobre el fracaso de la trilogía Fraternidad, Igualdad, Libertad, que sirvió como fundamento de la política occidental y que al parecer ha dado paso a la trilogía que derribó el Muro de Berlín. Transparencia, Reconstrucción, Solidaridad En el libro yo no planteo el comunismo según Lenin o según Stalin o según... sino en una mirada un poco menor, más tenue, que es la de Blanchot. Comunismo es crear comunidad. La pregunta es si el estalinismo es algo que ocurrió allí y entonces pues es algo que puede ocurrirnos aquí y ahora y que está más allá del tiempo, incluso más allá del comunismo. Así como los estados comunistas arrasaron con la pulsión individual que tiene toda sociedad, capitalismo intenta arrasar con toda la pulsión comunitaria que también tiene toda sociedad. El libro trata de cómo reflota modos, fetiches, estéticas, fórmulas comunistas en el territorio de los vencedores de la Guerra Fría. ¡No puedes hacer esto para mí! ¡Suscríbete! El Estado se despliega. Ahora estamos viendo un estalinismo de mercado que estamos sumergidos a un... o sometidos a la troika que es una palabra estalinista, etc. Cuando tú hables de los crímenes del capitalismo no se nos diga bueno, pero aquello era peor. Lo paralógico de todo esto es que solidaridad, reconstrucción, transparencia sirven para desplomar el comunismo y sirven para actuar hoy en las grandes contradicciones del capitalismo. La socialdemocracia se viene abajo entre otras cosas porque su gran... su joya de la corona es el Estado de Bienestar. Sin Estado de Bienestar no tiene sentido la socialdemocracia. La gente cada vez cree menos en la política pero no hay alternativas que puedan suplirla. Y ahí estamos.